El libro de la Fira de Libre de Valencia El primer poemario, un poemario precioso, hay que decir, que se llama El susurro de las mariposas azules y que ha publicado Lé Libros. Amparo, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué El susurro de las mariposas azules? ¿Qué te ha llevado a escribir este poemario? Pues El susurro de las mariposas azules es una invitación a vivir, a tirar adelante desde el respeto, desde el cariño y siempre basado en el amor. Para mí el amor es lo que mueve el mundo y ahí está, el amor a todo. ¿Cuál es el estilo? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Por un lado, tanto de las temáticas como del propio ejercicio de la poesía. ¿En qué fuentes bebes para llegar a materializar El susurro de las mariposas azules? Pues es de muchísima gente que he leído y de la vida. A mí me encanta la vida y el amor. Hay poemas de amor de todo tipo, amor poético, amor romántico, el desamor que forma parte también del amor, el volver a enamorarse, el volver a vivir. Pero el amor en el centro de todo. Sí, sí, sí. Sí, es así. Después de este libro, de susurro de las mariposas azules, ¿ya tienes algo preparado? El poeta siempre tiene material, ¿verdad? Siempre, siempre. Es que yo la verdad es que escribo desde que tengo gusto y razón, ¿sabes? Entonces tengo muchísimo, muchísimo escrito, muchísimo. Yo creo que en el caso de la poesía, lo mejor es que escuchemos algún fragmento de tu obra. Así que si quieres tomar el libro... Sí, sí, encantadísima. Y escoger algún pasaje que te guste especialmente. Bueno, pues la verdad es que son trocitos de alma, entonces me encantan. Me encantan todos, ¿no? No es difícil la lección, ¿no? No es difícil. Bueno, voy a leer uno cortito, ¿no? Es que tengo cortitos igual. Que tú quieras. Pues mira, voy a recitar uno que me gusta mucho y es Una escalera. Quiero construir una escalera al cielo. Una escalera que me haga retomarme cuando la desesperación me mate. Una escalera que me permita revivir mi risa, mi luz, mis sueños. Una escalera que me permita encontrar mi esencia, mi yo. Una escalera que me permita respirar y reposar del mundanal fango que corroe mi vida. La deshilacha, la rompe, la maneja sin piedad. Una escalera. Una escalera hacia mi libertad. Este poema, es que la verdad es que cuando me llamó Toni Alcolea, que es el editor de este poemario, me dijo que la había encantado y como él es el que ha dado alas a mi libro, pues he querido leerlo por eso. Una edición que se tiene que decir que es muy bonita, que está dentro, este libro está dentro de la colección imaginal de Olelibros. Sí. Y quiero decir que ha sido muy bien. Sí, sí es. Así que damos la enhorabuena también al editor por el trabajo fantástico que ha hecho. Sí, sí, por supuesto. Y a ti, Ámparo, te damos las gracias por haber hecho este libro, por habernos regalado un trocito de tu poesía aquí en esta tarde de la Feria del Libro de Valencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias.